Y arriba Rosendo Radilla señores Voy a cantar un corrido, se lo dedico a mi padre Él es Rosendo Radilla, un luchador incansable Siempre lucho por su pueblo, por mejores condiciones En contra de la injusticia, de gobiernos opresores Líder de la Costa Grande, del Estado de Guerrero En un rete militar, lo tomaron prisionero Por buscar la democracia, su pueblo fue reprimido Asesinaron a muchos, y otros desaparecidos Ejercito mexicano, que triste papel jugaste Con tus narco generales Al pueblo pobre mataste Pero por fortuna, existen los derechos humanos señores Esto que yo les comparto, son heridas sin sanar El terrorismo de Estado, no se debe de contar Desaparición forzada, es de lesa humanidad Y el país no lo castiga, por pura complicidad México lindo y querido, tan hermoso y tan letal Se ha regado mucha sangre, y esto tiene que cambiar Que este gesto sea un ejemplo para la posteridad Y que el gobierno comprenda Que ya no habrá impunidad Ya me voy, ya me despido No sé señalar, como el caso de mi padre Miles sin solucionar Pero ahí están los derechos humanos Gracias, gracias, gracias